El secretario de Organización Política del PRI y diputado local Raúl Zarrabal responsabilizó al PAN y a funcionarios del Ayuntamiento de Boca del Río del robo de boletas. Informó que ya presentaron la denuncia ante el Consejo Distrital por el robo de material electoral. El diputado del Distrito de Boca del Río señaló que la participación de funcionarios municipales en las campañas del PAN ha sido evidente. Por su parte, el diputado del PAN Carlos Fuentes Urrutia informó que los priistas y el Partido Verde Ecologista de México reparten despensas en colonias de Jalapa y están invitando a la gente a desayunar después de la elección del 7 de junio.